¿Qué hacer cuando el restaurante está al diario, cuando apenas lo que vende al día le alcanza para pagar la caja? Cuando si hay un día que se venda un poquito menos, ya no hay para las compras del siguiente día. Esto lastimosamente es muy común en restaurantes o que se sobreendeudaron y tienen una deuda más grande de la que pueden pagar. El pago de la deuda, por regla de pulgar en general, no debería superar un 30% de las utilidades. Si usted se endeudó más y la cuota de la deuda, los pagos de la deuda dan por encima de ese valor, pues usted cada vez está asumiendo más riesgo y está más colgado. Se puede, pero está más colgado. Si no es un problema de deuda, probablemente es que estamos demasiado cerca del punto de equilibrio. Puede que tengamos utilidades, pero las utilidades son muy pequeñitas. Y como son tan pequeñitas, la caja se nos queda a veces en inventarios, se nos queda en remodelaciones, se nos queda en cosas que realmente el restaurante no podía pagar de su flujo de caja. Y el dueño está intentando sacar la plata de su flujo de caja, pero el restaurante no lo puede pagar. Entonces tiene que separar la plata, que son inversiones, y mirar si hace sentido colocar una deuda, colocar un socio, buscar una fuente de financiación externa, porque de pronto ese restaurante en ese momento no tiene suficiente flujo para cubrirlo. No necesariamente que no haya plata en la caja quiere decir que estamos perdiendo plata. Se puede estar ganando plata y puede no tener la plata en la caja por diferentes razones. Hay que revisar todo el cheque desde la parte financiera y hay que revisar todo el modelo de negocio para encontrar realmente qué hay que hacer para moverse hacia adelante. Porque si usted sigue trabajando así al diario, al diario, al diario, primero la salud mental de las personas se va a deteriorar drásticamente. Y segundo, no es un modelo de negocio sano que le permita moverse y crecer y expandirse. Necesita parar, revisarlo, atenderlo, así sea doloroso y duro mirar esa parte financiera para poder tomar decisiones.